Vaso a Vaso Vaso a Vaso Cerveza Tomaré Y Concilertal Saltando Otra Vez Vaso a Vaso En Chile Otra Vez Vaso a Vaso En Malloco Y Conce Vaso a Vaso Cerveza Tomaré Y Concilertal Saltando Otra Vez Y claro que vamos a tomar algo con los chicos de Cilertal Orchester Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Brindo con la luna, brindo con el sol Todos en la fiesta comienzan a bailar, con una cerveza es sensacional Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme con mucha cerveza Fiesta, 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 yo quiero más fiesta, quiero divertirme con mucha cerveza Hoy que la fiesta ya empezó con mi cerveza brindaré Hoy que la fiesta ya empezó con mi cerveza brindaré Fiesta, 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 yo quiero más fiesta, quiero divertirme con mucha cerveza Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta, quiero divertirme con mucha cerveza